Buenos días, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal, Karina? Amiga, también lo escuchan. Muy buenos días. Bien, pues, cálido y estable. Es el tiempo que sigue imperando en la mayor parte del territorio nacional y esto se debe básicamente a un sistema de alta presión localizado en los mares del Pacífico que además gira en forma anticiclónica, favoreciendo aire relativamente seco y con fuerte radiación solar en horas diurnas. Y según los modelos de previsión meteorológica, este sistema estará presente muy a menudo en las regiones del centro occidente, altiplano y noroeste principalmente en lo que resta de noviembre, diciembre y enero. Así es que es necesario que las políticas públicas en asuntos de agua se extremen en su uso administrativamente eficiente. Por otro lado, el frente frío número ocho se desplaza en Baja California, Sonora y Chihuahua. Continuará avanzando sobre la zona fronteriza y mañana estará en costas de Texas y Tamaulipas y el próximo fin de semana estará generando mal tiempo en los estados de la vertiente del Golfo de México. Mientras tanto, el ciclón tropical Nicol entró a tierra en la Florida, al norte de Miami, a eso de la una treinta de la madrugada con fuerza de huracán, actualmente se desplaza como tormenta tropical y después del mediodía estará en la misma Florida, pero en costas del Golfo para después perfilarse a los estados costeros del norte, pero ya con fuerza de depresión tropical. Aquí en la región de Bahía de Banderas sigue el buen tiempo para todo tipo de actividades. Amanece con cielos claros, dominará el sol en mañana y mediodía, también en la tarde, pero mezclado a ratos con nubes dispersas sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los veintiocho grados cercano a las playas, treinta y dos grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en Las Palmas fue de veintiún grados y medio, veintidós grados en San Juan de Abajo, Iztapa veintidós grados y medio y Versalles veinticuatro punto tres grados centígrados. Adelante, Karina. Muy bien, maestro. Entonces, solamente para corroborar tentativamente, ¿tendríamos menor cantidad de lluvia el año entrante? Bueno, no tanto el año entrante, sino el espiaje. Es decir, comienza el periodo seco, noviembre, diciembre, enero, pero febrero y marzo estaría tremendamente seco. Por lo tanto, el agua que está prácticamente en las presas tiene que ser administradas lo más eficientemente posible para no tener problemas como el que hubo en este año en la ciudad de Monterrey y también en otras poblaciones. Muy bien, bueno, pues estaremos muy, pero muy pendientes. Muchísimas gracias, maestro. Buenos días. Muy buenos días.